Hola, hoy hablaremos sobre la educomunicación, su origen, su definición y su enfoque. Su origen se divide en dos. Uno, la práctica, sus pioneros, Celestine Freiner y Elie, su esposa. A través de un periódico educativo incorporaron los medios de comunicación en la educación, cambiando los métodos memorísticos y mecánicos por otros que despertaron la curiosidad. Dos, teórica, cuyos pioneros son Frank Raymond Levis y Dennis Thompson con su libro Cultura y Medio Ambiente del año 1933, quienes advertían un declive moral en la sociedad inglesa promovida por la influencia de los medios de comunicación de masa. Personajes destacados en Latinoamérica. Paulo Freire, Mario Caplum, Francisco Gutiérrez, Daniel Pietro Castillo, quienes propusieron ideas y prácticas con una estrecha relación con la educomunicación como práctica de estudio en evolución. Además, quien propuso la educación en materia de comunicación fue Lynn Master, quien propone la importancia de aumentar el conocimiento de los alumnos sobre el funcionamiento de los medios de comunicación y el modo en que constituyen la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Enfoque de la educomunicación Educación mediática o alfabetización mediática busca que los educadores desarrollen un alto grado de competencia en el uso de las tecnologías. Como lo dice Roberta Parisi, se ha impuesto a través de la industria del conocimiento una forma determinada de entender y estudiar a la educación. Además, la educación mediática cuenta con dos estrategias. Construcción, acción de elaborar y producir mensajes recurriendo a la creatividad. De construcción, la práctica de análisis de los productos que realizan los medios. Segundo enfoque, educación dialógica. Se orienta a una comunicación educativa sustentada en la pedagogía crítica y que apunta a una enseñanza participativa y de uso crítico de los medios. Además, se guían por sus componentes sociales, éticos y políticos. También, esta es la unión de la educación popular y el pensamiento comunicacional latinoamericano. Gracias por ver el video.